Para no seguir con esto, fíjate que hoy el presidente López Obrador le respondió a la embajadora de Israel. Después de que ayer la embajadora de Israel se enojó mucho con López Obrador, incluso sacó un comunicado donde le pedía, exigía a Obrador de que, bueno, apoyar a Israel porque no apoyar a nadie o ser neutral es como apoyar a los terroristas de jamás. Y bueno, esto es lo que le respondió el presidente hoy a la embajadora. Vamos a escucharlo. Que la embajadora de Israel en México expresa que no está conforme con nuestra postura, tiene todo su derecho a decirlo, a manifestarlo, porque somos libres. Entonces, nosotros respetamos al gobierno de Israel y muchísimo más al pueblo de Israel, pero nosotros no queremos la guerra, nosotros no queremos la violencia, nosotros somos pacifistas y no queremos que pierdan la vida ningún ser humano de ninguna nacionalidad, sean de Israel, sean palestinos. Queremos que se garantice el principal de los derechos humanos, que es el derecho a la vida y somos pacifistas. Entonces, respetamos mucho su comunicado, su postura, pero ojalá y nos comprenda, porque nuestra política exterior se alimenta de principios y está definida en la Constitución. Se ha recogido todo lo que se ha venido haciendo para defender la soberanía de México, para mantener buenas relaciones con todos los pueblos, desde el presidente Juárez, lo destacado que fue el gobierno del presidente Cárdenas en materia de política exterior. Y bueno, finalmente el presidente defendiendo su posición de neutralidad, ¿no? O sea que está bien que puede decir lo que quiera la señora, pero que no va a cambiar la posición mexicana oficial de ojo, que es lo que no, lo más importante no es lo que dice el obrador, sino lo que no dice, no dice la siguiente palabra, terrorismo, tampoco dice grupo jamás, nunca dice eso, se han fijado, ni tampoco dice que Israel tiene el legítimo derecho a la defensa, tampoco. Entonces, esto es lo que le choca a Israel, porque de otra manera le deconstruye la narrativa que lo que está llevando ahorita, lo estamos viendo, obviamente en redes sociales es todos estos bombardeos, o sea, extremos en contra de Gaza llevado por Israel, además se han alimentado por un montón de fake news, un montón de cosas que no existen, por ejemplo, hoy sacaron de que es que habían matado 40 veces y decapitados, fake news, fake news, pero únicamente justifica todo el intenso bombardeo a Gaza. Sí, es que así es como se dan estos conflictos, ahí está y tenemos la experiencia de Ucrania, que es exactamente lo mismo, tal vez un poquito, vamos a decirlo así, menos intenso, porque, bueno, siempre están en riesgo las vidas humanas en estos conflictos y se pierden vidas, pero, pues esto fue como que más inmediato, de repente nos enteramos de toda esta situación en Israel, de repente se da la reacción de Israel y todo se empieza a mover mucho, muy rápido en esta zona. En Ucrania y Rusia todo esto fue un poquito más pausado, fue más metódico, sobre todo en la estrategia de la propia Rusia, ¿no?, para mover sus fuerzas hacia Ucrania, pero en esto sí, la verdad es que pues la reacción de Israel ha sido absoluta y total, ¿no?, sacaron, ahora sí como dice la expresión, echaron toda la carne al asador y están haciendo todo lo posible también para responder con toda la intensidad de sus fuerzas. Entonces, pues sí, posicionarse, es por ejemplo, Nacho, hoy que Sochitul decidió posicionarse sobre este tema, porque pues la oposición está metida con este asunto, ¿no?, siguiendo la misma línea de Estados Unidos, que Israel aquí, que Israel allá, que el gobierno no está haciendo las condenas necesarias, que son tibios, que es tibio el presidente López Obrador. Bueno, hoy, por ejemplo, se pidió un minuto de silencio a favor de Israel, ahí en el pleno de San Lázaro, y también empezaron a demandar, bueno, entonces, 100 minutos de silencio a favor de Palestina. O sea, porque al final de cuentas estamos hablando de dos lados, dos partes que están en conflicto, en donde se han dado acciones lamentables de uno y de otro lado, tampoco podemos decir que Israel se han portado como angelitos. Entonces, es un tema complejo como para tomar partido y nada más decir, ah, sí, yo estoy con estos, porque al hacer esto tú estás validando muchas de las acciones, por ejemplo, que está haciendo ahorita Israel en contra de los palestinos, y si hace lo mismo con Palestina, exactamente lo mismo con Israel. Entonces, el objetivo del presidente es mantener la neutralidad, porque así él también siente, y yo creo que es lo correcto, que el país no contribuye al conflicto. Por ejemplo, México envió ayuda humanitaria, ahí llegaron con los aviones que por cierto ya rescataron ya a 140, ya salieron los primeros 140 mexicanos. Estados Unidos envió aviones militares y se supone que hay también estadounidenses y algunos incluso secuestrados y demás. Hay un montón, Mauricio, de estadounidenses. ¿Dónde están los aviones para los ciudadanos estadounidenses? Yo es lo que me preguntaba, o sea, ahí sí están, llegan los aviones ahí, dicen, llegan cargados con el apoyo, la ayuda que ya comprometió Joe Biden, ¿y cuándo van a sacar a los ciudadanos estadounidenses? O sea, son las prioridades muy distintas, y México no tiene las mismas prioridades que Estados Unidos, no tiene el mismo comportamiento, nuestra política internacional es completamente distinta, y no tenemos por qué seguir el camino de Estados Unidos. Antes sí, lo hacían los priistas y los panistas, ahorita todavía lo siguen haciendo, solo que ya no gobiernan al país, ya no marcan la línea, ¿no?, de nuestra postura internacional, y pues, en caso de ser necesario que se dé una discusión internacional, que Estados Unidos tampoco la ha impulsado en la ONU, bueno, México puede presumir esto, la neutralidad, con lo cual, pues, sería de los países que estaría demostrando que realmente está buscando la paz, ¿no?, sin darle la razón a nadie, sin culpar a nadie en lo particular, simplemente buscar la paz. Bueno, bien, dice Mauricio, hablando de aviones militares, este, ya llegó el avión militar a México, la primera avión militar, y de esta manera el embajador de Israel, Mauricio Escanero, finalmente, pues, lo reseña en un aeropuerto llenísimo, pero bueno, que entre todo va a salir mexicano, vamos a escucharlo. Buenas noches desde Israel, soy el embajador Mauricio Escanero, embajador de México anti Israel, es un honor poder cumplir con esta labor que nos ha encomendado el señor presidente de la república, quien ha decidido ubicar dos aviones para hacer vuelos humanitarios, para poder llevar a la comunidad mexicana visitante en Israel de vuelta a nuestro país ante la situación imperante. Para mí, como embajador, ha sido muy emotivo sentir la solidaridad que todo el grupo que está integrándose en este vuelo, han demostrado su enorme sentido de patriotismo y son 140 mexicanos que estamos pudiendo llevar en este primer vuelo, estamos en breve, vamos a poder llevar a México otro segundo vuelo humanitario con 130 personas y además siguiendo las instrucciones del presidente de México y de la canciller de México vamos a continuar brindando toda la protección y apoyo que requiera la comunidad mexicana que está en Israel para regresar a nuestro país y que todo le sea más sencillo en esos momentos tan difíciles que se están viviendo en este país. El embajador mexicano en Israel sobre este tema y bien dices son 150 que salieron ¿no? 140 que son los que caben en el avión y otros 140 que se subirán al siguiente avión ¿no? y alguno que otro colado ¿no? Dependiendo ya si si les hace falta uno o dos asientos yo creo que ahí se van a acomodar ¿no? Pero mira hoy estaba checando la información Nacho porque critican hoy estaba Alito salió apareció Alito finalmente después de que abandonó a Xochito el fin de semana y decía si hubiera sido un gobierno prisa desde el fin de semana ya habríamos enviado los aviones ya estarían aquí de regreso los mexicanos así ¿no? hablando puras incoherencias y revisando por ejemplo el dato Nacho hoy que ya está el avión de México ahí en Tel Aviv hoy que está ya recogiendo a los mexicanos apenas por ejemplo Petro dio la orden de mandar el avión apenas Fernández en Argentina mandó la orden de mandar el avión el único ha sido Chile ha sido de los primeros México ha sido de los primeros países en el mundo en general también de enviar los aviones porque no he escuchado tampoco que europeos se han enviado no sé pero ha sido de los primeros obviamente es una zona de conflicto las aeronaves no están precisamente entrando y saliendo por eso se suspendieron los vuelos por eso están ahí varados ¿no? todas estas personas de diferentes nacionalidades pero México fue de los primeros en reaccionar y enviar los aviones entonces hasta en eso pues están completamente confundidos o sea no puedes tú enviar un avión en el primer momento del conflicto porque ni siquiera sabes cómo están las cosas hasta que no te ofrezca también ciertas garantías pues la región tú no puedes andar enviando aeronaves imagínate una tragedia que pudiera darse ahí que sería terrible horrible entonces hay ciertos protocolos que también hay que cuidar pero sí México estuvo ahí está ahí pues en estos momentos cuando otros apenas están programando los rescates y yo creo que Mauricio ya que está ahí el avión militar en Tel Aviv podrían ya subir de una vez a Römer a Tomás Cerón ¿no? echarles el ride ya de una vez ¿no? sería una buena idea no lo van a hacer claro pero bueno ahí se les dejo la idea bueno antes si les recordamos que suscriban denle like y bueno el día de ayer iba a la pena volver a escuchar el embajador porque se habla mucho de la embajadora Israel contra López Obrador pero muy poco que el embajador palestino en una entrevista con López Dóriga híjole le dio una lección muy fuerte pues precisamente enseñándole a López Dóriga que no no es tan fácil las cosas en Medio Oriente es tan fácil decirles a ellos terroristas ni tampoco el grupo jamás y la verdad es que sí fue muy muy fuerte la humillación de López Dóriga se quedó mudo y vamos a escucharlo al embajador de Palestina en México el señor Mohamed Saadat que me haya aceptado esta llamada señor embajador le aprecio mucho que me haya contestado esta llamada buenas tardes buenas tardes ¿cómo estás? gracias por invitarme a su programa Joaquín primero también lamento profundamente también lo que está viviendo el pueblo palestino tras el ataque terrorista de Hamas a Israel yo hace un momento decía una cosa es palestina y otra cosa es jamás embajador mira buenas tardes primero me está empezando usando el término terrorista pero para poder entender el terrorismo yo quiero también que ustedes se profundicen un poco más en este término y después voy a hablar del origen de este conflicto yo creo que el término terrorismo ya desde 1948 con la fundación del Estado israelí las bandas suinistas usaron el terrorismo contra nuestro pueblo porque en 1948 desplazaron a 850 mil palestinos afuera mataron a 15 mil desarrollaron destruyeron más de 520 aldeas y cometieron decenas de masacres contra nuestro pueblo las mismas bandas que cometieron estas masacres contra nuestro pueblo estas bandas son las mismas que están formando el ejército israelí porque el ejército israelí fue formado de estas bandas y hablando del terrorismo Joaquín le quiero solamente mencionar o preguntar cómo valoran ustedes las las agresiones de colones israelíes contra nuestro pueblo y quemar sus casas cómo valoran ustedes o cómo clasifican la expansión la construcción de asentamientos desplazar nuestro pueblo de su tierra y abrupiarse de estas tierras y cómo clasifican las agresiones diarias a las ciudades y matar civiles en sus casas como está pasando en Turcán en Nablo Jenin en varios lugares cómo clasifican ustedes las agresiones a la mezquita y a la gente que están rezando en lugares sagrados cómo clasifican las declaraciones de agentes israelíes que ellos están llamando a nuestro pueblo de salir de Palestina o matar a nuestro pueblo les dan dos opciones o salir de Palestina o matarlos estas son no estas no son manifestaciones terroristas contra nuestro pueblo y cómo clasifican las últimas guerras contra nuestro pueblo en Gaza a lo largo de los últimos años y las decenas de miles de los decenas de miles de muertos heridos niños mujeres las decenas de miles de casas destruidas y el desplazamiento de nuestro pueblo de sus casas si vamos a hablar del terrorismo vamos a ver todo esto y preguntar todo esto al gobierno al ejército israelí y a los colonos israelíes yo creo que tenemos que ir a ver directamente las causas de lo que está pasando porque dar nombres que no son correctos a lo que está pasando es una transversación de la realidad Israel está tratando a usar el concepto del terrorismo para justificar sus masacres para decir que ellos están atacando a los terroristas y dar legitimidad a sus masacres contra nuestro pueblo yo digo cuidado al usar este término porque eso significa una luz verde para el gobierno y el ejército israelí para seguir cometiendo masacres contra nuestro pueblo al usar este término hay que ver todo lo que había mencionado ahorita pero yo voy a ir directo al origen de este conflicto permítame embajador antes de ir a la historia bueno ahí caray que lección le puso el embajador de palestina a lópez dóriga se quedó mudo la vez que si que buena la pues épico millada si es que por seguir ellos esta línea esta línea a la que están acostumbrados sobre todo en la línea de los Estados Unidos de estos intereses extranjeros que han venido controlando al país desde los sexenios del PRI del PAN que conocen ellos muy bien y que la manejan casi en automático te diría yo pues viene ahora la otra parte de la historia la otra parte que ellos luego no quieren contar porque luego estos medios efectivamente solo cuentan lo que sucede de un lado pero no cuentan lo del otro y muchas veces esto termina apareciendo en las redes sociales y uno se entera de lo que hace uno y lo que hace el otro entonces ese es el tema y por ejemplo hay el caso de López Dóriga pues hay mucha gente que apoya también la causa palestina también así como hay gente que apoya la causa israelí y cuando ellos toman una postura así de ese tipo pues obviamente recibes una condena del otro lado o sea si tú apoyas a uno los otros te van a condenar es natural es normal por eso el presidente mantiene esta neutralidad para evitar esa división esa polarización y esto no lo entiende por ejemplo hoy hizo Chito el Gales hoy se pronunció a favor de la causa israelí entonces toda la gente que apoya la causa palestina te va a decir Chito el Gales te ves y ella que supuestamente está buscando más votos que está buscando tener popularidad que está buscando tener gente para su causa sumarla para su candidatura pues ya perdió a toda la gente que apoya la causa palestina todo por seguir esta misma línea también entonces digo cada quien está en la libertad y eso también hay que decirlo de tomar la postura que uno desee en este conflicto con la información que cada uno de nosotros tenemos sin embargo en el caso de las autoridades como en el caso del presidente López Obrador lo correcto es esto por eso la neutralidad para no provocar estas reacciones en el país que el país también se entienda que lo ideal es no involucrarse en un conflicto en donde pues al hacerlo lo haríamos peor pues no no lo ayudaríamos a resolver no se sino se complicaría todo aún más porque para que vamos a suponer que nos sumamos de un solo lado para que se alcance la paz ese lado tiene que aplastar y destruir al de enfrente si no no va a haber paz entonces definirse así es apostar a que el conflicto crezca hasta que se tenga un ganador y por eso también la postura de la neutralidad pues nos lleva a esto a buscar una manera en la que estas dos partes puedan convivir sin el conflicto en el marco de la paz y bueno ya si Xochitl decide perder también buena parte de sus votantes por definirse pues ya es un problema si el PAN que también lo está haciendo lo quiere seguir y quiere insistir en esto adelante y bueno y López Dóriga pues él no va a perder elecciones pero también ya muchos ya sabemos como es tampoco es sorpresa y pues lo que queda evidenciado lo dejan evidenciado que es ahí seguramente lo que le dolió por eso ya decía córtale no como como el derbez córtale 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 ya no quiero nada más el embajador de palestina así es bueno fíjate que Xochitl Gales hoy en el senado bueno pues está en este tema no o sea finalmente es un aplito de narrativas y bueno le exige al gobierno a López Obrador que condene el terrorismo en contra de Israel vamos a escuchar jamás no es un estado nación que está defendiendo límites geográficos o una causa de territorio jamás es una agrupación terrorista internacional que está atacando a civiles indefensos que quede claro lo que condenamos es un acto terrorista contra población civil no estamos debatiendo la causa histórica del pueblo de palestina y el pueblo de israel sobre la existencia de dos estados ni sobre la soberanía de territorios jamás ataca población civil de israel y las imágenes que han dado la vuelta al mundo son devastadoras el día de hoy exigimos como senadores desde esta cámara alta que uno el gobierno de méxico deje la tibieza y fije una postura contundente condenando el ataque terrorista de jamás dos que el estado alce la voz para expresar su más enérgica condena a los ataques terroristas del grupo jamás y tres que el gobierno federal busque por todos los medios a su alcance la liberación de los mexicanos secuestrados porque es de la otra dicen que hay mexicanos secuestrados es un hijo Rópez Obrador aunque ya no son tres son dos aunque no se sabe quiénes son en fin hay muchas fake news también atrás de todo esto hay que tener muchísimo cuidado porque curiosamente vamos a ver ahora este twitter de Elon Musk cómo funciona porque me acuerdo muy bien Mauricio cuando estuvo el tema de Ucrania cuando empezaron finalmente a subir en redes sociales también los excesos de ucranianos inmediatamente llegó la censura ¿te acuerdas? sí empezaron a desaparecer cuentas de Ucrania de Rusia también de prorrusos y echaron todos por la boda pero ahora este tema ya está Elon Musk y supuestamente él protege la libertad de expresión entonces vamos a ver cómo realmente se da este ahorita por lo pronto lo que veo es una verdadera exposición de todas las cosas allá que están pasando en Israel y en Gaza o sea no veo todavía un filtro o una censura hay mucha fake news pues pero ahí vemos estas imágenes vamos a ver si ya vi que la Unión Europea le han exigido a Musk que empiece a aplicar censura pero no sé si va a hacer caso Musk no lo tengo muy claro pero bueno está interesante este tema por ejemplo estaba viendo en el chat Nacho retomando un poco los temas que venimos hablando que Pedro Sánchez apenas hoy también mandó un avión a Israel hoy apenas lo mandó o sea y el avión de México ya está en Israel o sea ya va ya va de regreso cuando los otros apenas van de ida claro no entonces sí digo nada más para precisar no 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 Gracias.